Para acá y las curas junto con la comida ahí. Decime que no necesitas otra férula. Necesito una férula y creo que para la pierna. Peor todavía. Sí, tengo la pierna fracturada, boludo. No se ve ahí, pero tengo la pierna fracturada. Dejá la llave, sí. Estas cositas también. Voy a poner acá y dejo las llaves que no las voy a necesitar en sí. Y vamos a tratar de traer toda la plata posible. Porque con esa plata, con los objetos de valor y plata, es lo que podemos comprar las curas. Así que vamos a sacar esto. El lifehack lo vamos a llevar también. ¿Cómo tiene cero en todo? Porque estamos haciendo hardcore. Tengo un iconito nuevo de Zoom. O sea que ese es el nueve meses. Cumplimos nueve meses hace nada, boludo. Nueve meses de canal. Salió de... ya parimos. Qué complicado que estamos. Porque estamos en una carrera contra la deshidratación ahora. Un corre forest ni siquiera puedo hacer eso porque tengo una pierna quebrada. O sea, estamos en la mierda. Es acá, con 20 balas, una vendita... No, no tengo vendas. Y una mochila. Y tengo que atravesar medio mundo. No, hay que lootear, ¿sabes qué? Hay que lootear los... Camina forest. Hay que lootear los... Los estalles. El principio del hardcore es así, boludo. Es una cagada. Es una cagada. Pero después cuando ya empezamos a engranar. Que empezamos a hacer una bola de nieve de equipamiento. Ahí ya empezamos a salir... Uy, amigo, buenísimo. Lindo spawn para esto. Espero que no hayan 20 NPCs ahora acá. Che, no hay pasada para... Ay, puede haber pasada, ¿no? Desde acá, desde gasolinera, puede haber pasada para el otro lado. No tengo idea. Vamos, vamos. Que no haya ningún NPC acá. Ay, no tiene... Mira tampoco el arma esta, boludo. Ay, hay pasada, boludo. Una puta, man. Ah. Nice. Vamos. Sí. Let's go. Let's fucking go, brah. Oh, shit. ¿Y esto? What? ¿Por qué tenía tanto loot esto, boludo? Balas para la... La pistola, boludo. ¿Es de alguien? No, 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 no. Son dos. Me quedé sin balas, boludo. Le pegué una banda de tiros No Si tuviera un cargador más grande Man Le quise apuntar a la cabeza pero no me dio Después de haber tirado aquellos tiros y matado al otro pibe Tendría que sí o sí haber Recargado Porque Quizás ahí lo mataba Porque viste que empezó a correr en línea recta Hacia mí después Seguramente ahí me daba para apuntarle bien a la cabeza Y además yo no tenía salud Era un tiro en cualquier lado y me mataba Y así nos vamos quedando sin equipamiento Fuck Es increíble que Tratemos de evitar PvP Y lo primero que hagan es spawnearnos en la zona nueva Fue muy bueno porque encontramos férula Pero me tenía que ir y justo me encuentro el pibe ese No seas mal Voy a tratar de evitar la zona nueva Porque si no es una barbaridad Lo que nos vamos a encontrar de gente Y la idea es por lo menos al inicio Tener Una base de cosas Base de equipamiento Base de curaciones Porque viste que salimos con una fractura Y no nos podemos No nos podemos ni siquiera arreglar Hay otra zona Me está jodiendo boludo ¿Dónde me están spawneando este juego? Dale man Siempre los mismos spawn Todos lejos del lugar a donde quiero ir Es increíble boludo No sé qué hago Tengo que ir para allá Tengo que ir para la vuelta por acá Hola Kaito ¿Cómo estás? El puto reyala estaba ahí boludo Empezás a tener la mala suerte Y amigo nos quedamos en pelotas Menos mal que no llevamos nada Llevamos solamente la K Que acá era muy importante A ver ¿Hacemos una partida tranqui O un factory de noche? Yo apostaría un factory de noche Para sacar al menos equipamiento Matar scabs Aguantar hasta el final de la partida Y ahí extraer tranquilo Matate sin nada en custom Y busca algo para tomar También es buena Apostamos un factory Pero muy safe Ay esto puede durar muy poco boludo Oh Dios Ok Full Sneaky Bitch A más no poder Vamos a un idear Tranquilos Se escucha un poquito más Un arma silenciada Fuck Tengo No tengo hidratación tampoco Tenemos que Apurar en cualquier momento O ir moviéndonos Tranca por acá Esos son scabs Como sin Putos scabs Boludo Ahora no hay ninguno Acabo de escuchar dos Correr juntos Si Hay un grupito Un duo Al menos Amigo Como no me gusta jugar así Pero no hay otra No hay otra ¿Qué mirada de ver si? Es una cagada esto Pero las tres miras que saqué Eran de este estilo, boludo Las mismas Estoy esperando a ver estos pibes de acá arriba Escuché dos Y no disparan No hacen absolutamente nada No corren Yo creo que están holdeando Pueden estar holdeando oficinas El tema también es que no me viene ninguno Ningún scap O sea, no viene No pasa por ningún lado No se escucha nada, boludo No quiero correr para que no me escuchen aquellos pibes Ok, dos pistolas Puede ser que haya escuchado dos Son dos Son dos Son dos, boludo Era la silenciada que escuché hoy al principio Está acá Está acá Le van a venir NPCs Está acá esperando Qué hijos de la madre, boludo ¿Por qué estoy sintiendo dolor? Tengo la visión nublada Ah, la hidratación, boludo ¡Ah, la hidratación, boludo! No puede ser, boludo Me tengo que ir Ok, tenemos que irnos a la mierda, boludo No, no, bien Verde El empujó Escolar Engracia No, no ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Lá, bari, bari, bari! ¡Lujime! ¡Von, von, von, br***, que papsélo! ¡Halaba! Let's go Vamos Amigo Dios Chichis Nadie vio La cantidad de tiros Que le rea Al escape aquel Nadie vio Nadie vio eso Nadie vio Perdí un cargador Lo tiré porque Lo bien que hice Recargar rápido allí Porque me berrulleaba Con todo el pibe Viene ahí Para gotear agua Curaciones Es mucho mejor reserva ¿Verdad? Amigo Tres veces jugando reserva Tres veces en el mismo spawn Me está jodiendo Eso fue un SVD No sé por qué me llevo esto Si no lo puedo usar Ah, para tradearlo quizás Yo estoy jugando muy suave En realidad tenemos que apurarnos Porque tengo dos de agua Boludo Fuck Ah, bueno Por lo menos para curarnos Tenemos Painkillers Nice Me quedé sin agua No sé Dónde Puedo encontrar agua Acá Siempre hay agua Por todos lados Please Hola Ahora encuentro un arma Es que las cosas de la vida Su putísima madre Preciso agua Encuentro un arma Esto es increíble No 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 era agua Let's go Ok Necesitamos encontrar más No va a ser suficiente Ok Tenemos algo de margen Ahora tenemos 28 Tenemos que seguir encontrando agua igualmente Pero ya tenemos algo Let's go Vamos Bien Por ahora De eso estamos bastante safe Es bueno seguir consiguiendo Para Para llevarlas Pero está Estas US Sé que son como Son una poronga Pero bueno Es mejor tener balas Que van a extraer Estamos bastante bien Boludo Yo creo que extraemos Reiniciamos Tengo mucho equipo Como para arriesgar así No sé por qué Pero tengo un mal presentimiento Muy malo Tiene que haber Agarrado esta mina Antes de salir Me quedé Ese rider eso El problema es que no estamos encontrando Ni un valuable Para vender Nada boludo Ahora sí podríamos intentar Seguir quemando esta Esta ermita E ir a factory El otro factory Teníamos dos en oficinas Y dos Los que matamos Que estaban del otro lado Me hubiera gustado Lutear un poquito más De scabs Pero estábamos Jodidos de hidratación Así que no había No había manera de hacer algo O sea se podía hacer Pero las apuradas Prefería asegurar Todo el loot Que sacamos Ok Unidamos un poquito Me encantaría encontrar Una llave factory acá Bueno Algo que va al rublo A lo Bien Mil rublos Creo que no nos podemos comprar Nada igual con eso Ok Vamos abajo Mil rublos Creo que me puedo comprar Una vendita Ojo Están en el spawn Todavía de acá A la izquierda Boludo arriba Se está jodiendo Los tengo acá Arriba Son dos Obviamente se estaban peleando Mmm ¿Qué podríamos hacer? Vamos a jugar la safe Y ver para dónde anda ¿Para dónde se va? Sorry que sea tan lento Odio jugar así ¿Sabes qué? Fuck it eh Let's go Me aburre jugar así Boludo Ah está arriba Boludo Son dos Son dos Amigo Amigo no encuentro a nadie Jugando solo Dios Arriba 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 Vamos a jugarlo tranqui Qué complicado ahora Oh Oh va Si están jugando en pre-made, que obviamente, me acercaría corriendo a este sin que se comuniquen. Tipo, ¿venís corriendo vos? ¿Estás corriendo? Y el otro que no lo responda y ¡pum! ¿Me entendés? No sabe si es o no. Hay que jugar con la mente del enemigo. No creo que haya dejado algo ahí. La acabo de cagar, boludo. Le podía haber pegado antes, pero no quería pegarle en la cabeza con esta munición. Tengo que empezar a pegarle en el casco, así o así, boludo. Hay alguien allá. Che, pero que increíble encontrarme todo players. ¡No puede ser! Estaba medio full, sí. Sí, sí, sí. No fue en la cabeza. ¡Fuck! Este pibe me va a agarrar por ahí. Ah, no. Están los dos ahí arriba. Le he pegado un escape, boludo. Espíame a la cabeza. Estaba un poco abajo. ¡Fuck! ¡Fuck! ¿Qué pasa? Falta el de la pistola O no sé qué arma tenía el otro pibe Me queda 11 de hidratación Me gustaría ¿Sabes qué me gustaría? Seguir luteando un poquito Para ver si encuentro cosas Pero sería muy bueno también extraer Uy, mirá vos ¿What? Ok Se murió el otro también Nice ¿Sabes qué es el scab? Mató a este player, boludo Perfecto Amigo, excelente Fucking excelente Imaginate que lo hayamos matado nosotros Un tiro en la nuca Oh shit Ok, no puedo... Cuidado con el tiempo, eh Ok, no puedo... No puedo llevarme más Este otro está mejor Ok, al que creo que le pegué fue al scab Ok, tengo muchas ganas de irme Lástima que ninguno tiene painkillers Fue este el scab que le pegué, creo Uh, esto se puede vender, eh Esto se puede vender Ay, no sé qué tirar, boludo Fuck it Ay, amigo, estoy embolando Mal Fuck el silenciador ese Vamos a llevar esto que es más importante Bien, vámonos a la chota Bien, vamos a llevar esto Que linda, eh Que linda Hermosa, boludo Como lo jodimos a ese pibe Le quedó el cerebro así Hermosa, amigo GG Bien, conseguimos mil rublos Wow Entrega el gas analyzer Sí, tienes razón Turn in Nos da plata esta mujer Las misiones las permitimos, ¿no? Tipo, ganar plata con las misiones Si no, borro estos 18 mil Igual esto se va, ¿qué? En dos cards, creo No sé, no sé cuánto Bien, vamos a venderle A Therapist Esto 27k, amigo Y vendemos esto Acá Ok Aprovecha y cura la fractura Sí Let's go Nuestra primera compra del hardcore Un puto splint 2k, amigo Seguimos con problemas de agua Seguimos con problemas de agua CEREMIAS 4k, amigo ¡Cuál es lo que se va a hacer? C'est mi papapá